Bueno, pues una noche más y hoy le voy a pedir a la cara quizá más conocida, que es la del director de la Escuela Municipal de Música, Joaquín Castro, buenas noches. Buenas noches. Refresque nos la memoria, ¿quién tenemos esta semana como broche de oro musical en nuestro programa? Pues tenemos al maestro, al maestro Juan López Veredas, ¿no? Nos va a aportar este sábado con un gran concierto. Además quiero decir que la formación de la Big Bang es la formación dentro del jazz, y es el que me corrija, sino de las más asequibles para el que no está muy acostumbrado a este tipo de música, ¿no? Porque es espectacular, más divertida, más entretenida, mucho más acaparadora. Además lleva consigo también muchos efectos de luces, de sonidos, mucha gente en el escenario, muchos artistas, la imagen es muy distinta a lo que es una formación más clásica de cuatro personas, un trío, un cuarteto, ¿no? Por eso es tan importante esta Big Bang. Y además que no se lo pierda nadie, o sea, yo, ¿qué quieres que os diga? Que no se lo pierda nadie, porque va a ser un espectáculo fantástico el sábado allí, ¿no? Y además para lo que es, ¿no? Para una colaboración con este tipo de organizaciones, para ayudar a todo el que le haga falta, ¿no? En este caso es el tema del cáncer, ¿no? Asociación contra el cáncer, ¿no? Y además yo, muy baratito, yo creí que, yo lo hubiera puesto un poco más caro, pero bueno, ellos han decidido qué dar el precio y me parece fantástico el precio, ¿no? A tres euros, sábado, un pedazo de orquesta, un pedazo de músicos allí, y vamos a disfrutar muchísimo con ellos, ¿no? O sea, que no se lo pierdan. Bueno, Tu Hot To Last, ¿no? Es lo que vamos a escuchar esta noche. ¿De qué va a ser? Sí, bueno, pues esta pieza pertenece a un grupo que está instalado en Nueva York, un grupo referente absoluto en el panorama del jazz y del funky actualmente, son muy, muy, muy importantes, se llama Senarky Papi, el grupo. Nosotros los conocimos justamente hace dos años, ahora, y fue conocernos y fue un flechazo. Tal cual, pues decidimos abordar algunos de sus temas, un repertorio de un disco que hicieron justo ese año, que se llama Family Dinner, y prácticamente lo abordamos en su totalidad. Hicimos de los ocho o nueve temas que tiene, hicimos siete. Además lo hicimos en un formato muy, muy parecido al que ellos presentan, que se puede ver en YouTube y tal, en su página web, que es un teatro, donde ellos están tocando en directo, con un público en el escenario y abajo y tal, y aquello está grabado, con esa conexión y salvando las distancias siempre con el público. Es muy, muy, muy bonito de ver y que tiene un enfoque bastante distinto a lo convencional. Y en música, realmente distinta a lo que estamos acostumbrados, y sobre todo distinta en tanto en cuanto nosotros lo vamos a llevar al ámbito de una Big Bang. Hicimos los arreglos, alumnos del conservatorio de mi asignatura de teoría ya se hicieron arreglos para el Big Bang de esos temas, se grabaron ahí, esa es la sala falla del Conservatorio Superior de Málaga, se hizo ahí, fue un día muy especial, con muchas colaboraciones, y bueno, justamente ese tema y otros tantos van a sonar este sábado 14 en el Teatro Torcal. La chica que canta fue una alumna de Erasmus que vino de Transilvania, y era fantástica, era María Nico Ara, que nos dejó un magnífico recuerdo. ¡Volvamos con ella! ¡Volvamos con ella! ¡Volvamos con ella! ¡Volvamos con ella! The way this ends Still I'm dying to begin I blame it on a past Blame it on a circumstance Say it sweet But say it fast Where a fire too hot to last Feel you, feel me again Sweating through your skin I don't fear to lose I don't hope to win I just want you to give in I blame it on a past Blame it on a circumstance Kiss me deep But kiss me fast We're a fire too hot to last We're a fire too hot to last We're a fire too hot to last Ooh 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 I want you I want you I want you to win We're a fire too hot to last We're a fire too hot to last I want you I want you Box Who We 10 ¡Gracias!